El Método Panorámico El Método Panorámico es de que el Evangelio va desde los judíos hasta los gentiles. Para nosotros es normal, pero tenemos que ponernos en los zapatos de la audiencia original. O sea, Jehová había sido exclusivo solamente para el pueblo judío. Pero en este momento, cuando Jesús viene y los discípulos, los apóstoles, empiezan a predicar el Evangelio, una puerta se abre. Y ya los gentiles empiezan a entrar a conocer a Jesús. Y tienen el derecho de poder entrar y poder hacer estas cosas. O sea, esa es una de las ideas principales, de poder comunicar este mensaje, de que ya no es solamente exclusivo para los judíos, sino es algo global, algo que encierra una cantidad de personas. De igual manera es de que el evangelio no se puede detener. O sea, las buenas noticias de Jesucristo no se pueden detener. Porque se va a extender desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Esa es la idea también del libro de Hechos. Y nos damos cuenta. ¿Cuántas veces a Pablo no intentaron detenerlo? No lo colocaron en cárcel. ¿Cuántas veces a Pedro lo colocaron en prisiones y no pasó nada? O sea, el mensaje seguía transmitiéndose. Entonces, estas son las ideas principales. Y las razones es para que las personas puedan conocer y ver cómo fue que de un grupo pequeño de personas creció a una gran magnitud de personas. Cómo este movimiento del camino, que es mencionado también en el libro de Hechos, el camino como fue llamado a los cristianos, cómo fue que este grupo de pequeños de personas se extiende por todo el imperio romano y para dar a conocer cuál es esa noticia. Lo otro es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de las personas? Y también de ver que Pablo, hay algunas posturas que dicen que el libro de Hechos, de igual manera con el libro de Lucas, se escribió para entregar una defensa a Pablo cuando él dijo, me voy a presentar delante de Roma. ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Porque el libro de Hechos termina cuando Pablo está encarcelado. Si se hubiera escrito después de ese primer encarcelamiento, hubiera aparecido más ahí. Por eso muchos dicen que se escribió durante el primer encarcelamiento y antes del primer encarcelamiento. Y fue como una defensa y que Teófilo iba a ser una persona que iba a presentarse delante de Roma a presentar una defensa de que Pablo no era el que estaba generando la rebelión dentro del imperio romano, sino para demostrar que el mensaje que traían era de, cuál era el mensaje que estaban llevando y que mostrar y apuntar verdaderamente quiénes eran los que estaban generando las revoluciones, especialmente en los judíos y algunos lugares específicos como Efeso, que fueron las mismas personas que estaban ahí alrededor. Entonces tenemos la idea y la razón. También tenemos un poco acerca de una línea de tiempo que, como la están viendo, que nos muestra un poco acerca de la muerte y de la resurrección, el día de Pentecostés, la muerte de Esteban, la conversión de Pablo, la muerte de Jacobo, cuándo ocurre el concilio de Jerusalén, el primero, el segundo, el tercer viaje misionero de Pablo, tenemos la caída de Jerusalén, cuándo estuvo en la cárcel, cuándo fue cárcel en Roma, el incendio de Roma y la muerte de Pablo y de Pedro. También tenemos en la segunda los emperadores y en la tercera línea tenemos los gobernadores romanos, o sea, los herodes y en qué época estuvieron reinando. Entonces nos damos cuenta de que acá en todo esto acá alrededor va a dar a mirar y a profundizar de que no van a poder detener el evangelio, de que el evangelio va a continuar y que van a ser hombres comunes y corredientes empoderados por el Espíritu Santo que van a poder seguir transmitiendo lo que es la palabra. Y quiero entretenerme y parar un momento en este y que pudiéramos ver y abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, porque en el versículo 5 dice, por Juan ciertamente bautizó con agua, son palabras de Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, están con Jesús y les dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el poder que está dentro de mí, yo se lo voy a pasar a ustedes. Ahí es cuando ya pueden empezar a tener algún tipo de sentido de las palabras que decía, donde es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador que va a traer convicción de pecado y que va a enseñarles la verdad. Y seguimos leyendo y les dice en el versículo 9, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos a hacer un poco de interpretación en esto. Y les dice, versículo 7, Este versículo es muy, pero muy, pero muy importante. Es el versículo que va a determinar lo que se va a construir al resto alrededor del libro de Hechos y lo que va a determinar cuál es el poder. Es versículo clave donde es para este libro. Porque les dice que yo me voy a ir. Es mejor que vengan porque va a venir el Espíritu Santo. Él se va, vuelve y les dice a los discípulos, Yo estoy con ustedes, pero todavía no salgan. O sea, yo he visto y he capacitado, les he dado, se han dado cuenta de que yo soy real, que he comido, que he estado con ahí, que no soy un fantasma, pero todavía no se vayan. Porque el mensaje todavía le falta una cosa importante. Y si nosotros saltamos un poco, teniendo esto en mente, de que van a recibir poder, y nos damos el salto hasta el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, podemos estar juntos, pero no tener una misma mente. Y los apóstoles acá estaban todos juntos y pensando y deseando en una sola cosa. Y empieza a describir lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un vento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hablase. Moraban entonces en Jerusalén. Vamos a quedarnos en estos cuatro primeros versículos. El versículo 8, ellos van y esperan, y se cumple en estos cuatro primeros versículos. ¿Qué pasa? Que viene de repente un estruendo como de un vento recio que soplaba, el cual llenó toda la sala donde estaban sentados. Les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que hubiera sido fuego, sino que al tratar de describir con tus propias palabras, trata de describir el amanecer, el atardecer. Varias personas lo van a describir a su forma. Y esto es lo que pasó acá. O sea, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuáles son estas otras lenguas? Si nosotros vemos como las imágenes que tenemos ahí, el día de Pentecostés era una de las fechas importantes para los judíos y que todos necesitaban ir a Jerusalén para celebrar. Celebrar los primeros frutos de las cosechas. Celebrar todo lo que estaba pasando. Entonces, vienen todos estos judíos de diferentes lugares del mundo conocido y hay judíos que hablan el hebreo, hay otros que van a hablar griego, otros que van a hablar egipcio, porque son de esos sitios donde viven. Entonces, cuando van a este lugar y dicen que empiezan a hablar como estas palabras, empiezan a hablarlas según el Espíritu les daba, el versículo 5 nos va a mostrar qué fue lo que sucedió con lo que ellos recibieran y nos damos cuenta y empiezan a nombrar las personas que se encontraban. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, del mundo conocido. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, el versículo 2 explica la razón de por qué necesitaba suceder esto. O sea, Dios llama la atención y hace algo sobrenatural y todas las personas pasan, o sea, se acercan. Es como cuando hay un coche de autos, no sé por qué, pero todos cuando vamos manejando disminuimos un poco la velocidad, uno, para no generar más accidentes, pero hay otros que solamente disminucen la velocidad para mirar a ver cómo fue el accidente. Entonces ocurre algo sobrenatural y todas las personas van a este sitio. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les odia hablar en su propia lengua. O sea, por eso digo que las lenguas eran lenguas que podían comprender otras personas, o sea, diferentes tipos de idiomas. Porque si venían de diferentes lugares del mundo conocido, cada uno les odia hablar en su propia lengua, pero no eran gentiles, eran judíos. Porque acuérdense que los judíos no solamente se encontraban en Jerusalén. Y dicen, en el versículo 9, Pados, Medos, Elemitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, y en El Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos como judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, nos está explicando los lugares de donde vienen todas estas imágenes, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y como podemos ver en nuestro PowerPoint, ahí yo tengo un lugar de donde venían las diferentes, cómo se movilizaron los diferentes judíos para poder celebrar el día de Pentecostés. Entonces, sucede todo esto y Dios utiliza esto para mostrar y empoderar a personas comunas y corrientes para qué, para que prediquen el Evangelio. O sea, les está mostrando a los discípulos de qué manera lo tienen que hacer, cómo es que tienen que comunicar el verdadero mensaje. No se trata de ellos porque les dijo, esperen, ustedes tienen que esperar, porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, el versículo 8 dice, y me seréis testigos en toda la tierra, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no lo hicieron de forma física, sino que Jesús sabía que lo tenían que hacer de una forma diferente. Por eso, vino el Espíritu Santo y les mostró de la manera que lo tienen que hacer, de la manera en que, ¿cómo van a evangelizar al mundo? Por medio de milagros, o sea, de señales y de igual manera una explicación para poder explicar, o sea, entregar una respuesta a lo que está sucediendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, y aquí es donde se puede complicar un poco las cosas, porque tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo que se llama la Trinidad. La Trinidad, yo no la puedo explicar. Se han hablado de un huevo, del agua, de muchas cosas. Alguna persona la vez pasada me habló de una hoja y yo quedé como sorprendido, pero mi mente no puede entender el concepto de Trinidad. ¿Por qué? Porque si yo miro alrededor, no hay algo en el mundo físico que se parezca tres cosas son uno y uno son tres cosas. en el mundo físico que yo pueda ver, no hay ese tipo de relación. Pero hay una armonía, lo único que sé es que hay una armonía entre ellos tres y que nosotros no adoramos a diferentes dioses, sino que adoramos a un solo Dios. Dice el mandamiento que un solo Dios es el que adoramos. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo es Jesús y es Dios que tiene formas o manifestaciones de un poco diferentes, sí, pero no podemos separar de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús porque los tres están en una comunión íntima. Son totalmente íntimos y son totalmente lo mismo, son iguales. entonces acá nos damos cuenta cómo viene este Espíritu Santo una promesa que Jesús había dicho y viene y les dice que Él es el que les va a dar poder. ¿Se acuerda que al principio yo les dije que Jesús había venido a la tierra y se despojó de todo? Eso lo hizo y vino como hombre, se humilló a sí mismo y vino como nosotros y eso lo hizo para que nosotros pudiéramos aprender que podemos llegar a alcanzar por medio del Espíritu Santo las cosas que Él hizo y especialmente la comunión que Él tenía con Dios, o sea, la comunión que Él tenía con Dios Padre. Cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo en Jesús, Él, para nuestro entendimiento, nos está dando a entender cómo es el funcionamiento de su ministerio y Él lo ejerce. Ahora con los discípulos está pasando lo mismo. Ellos ya tienen la información de lo que tienen que hacer porque les dijo vayan y hagan discípulos, esa es la gran comisión, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. O sea, ya estaban capacitados para poder hacer las cosas, ya podían estar ahí, ya tenían todo lo que necesitaban, pero les dije, les dijo, con respecto a la enseñanza, después les dijo, pero ahora vayan y esperen el Espíritu Santo. Espérense en ese cuarto y va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, yo mismo voy a venir sobre ustedes y les voy a ayudar a poder comunicar el mensaje que yo he entregado. o sea, a entender el verdadero corazón de la enseñanza de Jesús, no de las letras de Jesús, sino el verdadero corazón y la intención que Dios tuvo desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y que los discípulos lo puedan expresar, el verdadero corazón de la intención de Dios. Y eso es lo que sucede. Se levanta Pedro, un hombre que había negado a Jesús delante de todas estas personas y se levanta y dice, poniéndose, versículo 14 del capítulo 2, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, o sea notorio y oí mis palabras. Ahora imagínense, hace algunos días atrás este hombre había negado a Jesús por temor, ahora se está levantando y está declarando quién es Jesús y les está diciendo a todas estas personas lo que está sucediendo, les está trayendo un entendimiento y todo esto fue porque vino el Espíritu Santo y le ayudó a poder compartir, le ayudó a poder comunicarse de una manera profunda y de una mejor manera. Entonces, vamos a profundizar un poco con lo que es el Espíritu Santo. ya estuvimos leyendo el uno, el dos, el dieciséis, el uno dieciséis, dice, varones, hermanos, esto es cuando van a escoger el discípulo que tiene que reemplazar, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿qué está diciendo? Están reconociendo de que el Espíritu Santo hablaba por medio de las personas, pero ellos no habían experimentado cosa similar. cuando saltamos al 2.4 nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron llenos totalmente del Espíritu Santo. El 2.33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que Jesús había hablado con respecto al Espíritu Santo lo que él había dicho porque también muchas de las personas que se encontraban ahí es que es muchísimo mejor que yo me vaya porque va a venir alguien que les va a ayudar y les dice, mira, ahora esto es lo que está pasando. Lo que Jesús habló en este lugar, lo que Jesús habló en este momento es lo que va a transmitir y lo que va a llegar y lo que va a hablar. Esto es lo que está pasando. Por eso es que ustedes estas personas los escuchan oír en su propio idioma aunque no lo conocían antes. Es por la gracia y la misericordia de Jesús y del Espíritu Santo que pueden hacer estas cosas. El 38, Pedro les dijo arrepentidos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, entendió Pedro por medio del Espíritu Santo que no es algo solamente de ellos sino es algo que se tiene que compartir primeramente con todos los judíos que se encontraban ahí porque habían judíos que se creían más por ser de Jerusalén y habían judíos que se creían menos por ser de otros lugares. Por eso es cuando en el capítulo 6 si lo leemos dice que en aquellos días como crecieron el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, nos deja ver de que había cierta discriminación por ser hebreo-hebreo venido de Jerusalén y un hebreo-griego haber nacido fuera de Jerusalén con una influencia de otro tipo. Y acá es cuando se dan cuenta y dicen mira, no se trata de diferencias. Esto es un don que Jesús nos dejó a todos nosotros y podemos alcanzar a todos nosotros. Y es algo que no es solamente exclusivo para Jesús porque acá vemos como Pedro está recibiendo esto. En el 4.8 dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del mismo Jesús para qué? Para poder comunicar el mensaje con sabiduría, con buen entendimiento. 4.31 cuando hubieron orado el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con dedueno, o sea, con astucia la palabra de Dios. ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo? No para hacer obras milagrosas, sino fueron llenos del Espíritu Santo para saber y tener astucia de cómo hablar la palabra de Dios, o sea, de cómo hablar las enseñanzas de Jesús para poder profundizar y podemos seguir estudiando y poder seguirnos dando cuenta de que muchas personas fueron utilizadas por el Espíritu Santo. Es por medio de la oración que se escoge y se separa a Pablo y a Bernabé para que vayan y hagan. Es por medio del Espíritu Santo que dos personas mueren en el capítulo 5. Cuando le mienten al Espíritu Santo, y mueren. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice en el capítulo 7.55, y una de las partes que me encanta, en el 8.29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, y el 8.39 dice, y el Espíritu Santo arrebató a Felipe. O sea, el Espíritu Santo es el que nos empodera, o sea, nos da lo que necesitamos y nos da el entendimiento para que nuestro cerebro pueda empezar a hacer clic, 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 como decir, por eso Jesús dijo esto, claro, y por eso estamos viviendo esto, por eso es esto, esta es la conclusión de lo que Jesús quiso enseñar, esta es la conclusión del propósito de todo esto, y esto es lo que nosotros llamamos la revelación. Por medio del Espíritu Santo, nuestra revelación va a ser muchísimo mayor y muchísimo más profunda. Muchos hablan de que el Espíritu Santo puede estar al lado de nosotros, puede estar dentro de nosotros y puede estar encima de nosotros. Son tres palabras en griego que nosotros lo vemos y es uno de los ejemplos, es cuando el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús y es el Espíritu Santo se posa sobre Jesús, o sea, se posa sobre ellos, ¿para qué? Para poder cumplir una función o algo específico, pero no es algo que los abandona como en el Antiguo Testamento, sino es algo que se queda con las personas de aquí en adelante. ¿Cómo sería tanto que la sombra de Pedro sanaba y no era porque él era muy bueno? No, sino que la comunión y la intimidad que tenía Dios con Pedro era tan grande que personas alrededor de él se beneficiaban, se beneficiaban de tal manera y la relación era tan íntima que aún por medio de sus sombras se sanaban. Pablo también nos menciona y nos dice que por medio que le llevaban pañuelos, él tocaba los pañuelos y oraba y se los llevaban a las personas y las personas se sanaban, pero no era porque ellos hacían estas cosas, sino era el Espíritu Santo y la relación que tenían con Dios brotaba de las personas, brotaba, era como, no sé si ustedes tienen novias o novios, pero acuérdense de los primeros meses que tuvieron este novio o su esposa los primeros años o hasta ahora ahí mismo, de que, ¿qué es lo que uno habla generalmente? De la persona que está enamorada, yo me acuerdo que muchas personas conocieron a Pau de la forma que yo hablaba de ella y cuando la vieron era, ah, entonces ella es Paola y yo le decía, sí, y eran cosas, siempre me decían, era como, mira Héctor, o sea, ustedes hablan del uno del otro y era tanto, tanto la forma de hablar de que nos llegábamos a conocer de una manera íntima, era una relación profunda y ese era el propósito de la relación del Espíritu Santo, era el que nos va a dar poder, nos va a dar fuerza, y hay una parte que me encanta del libro de Hechos que dice, estos son aquellos que están trastornando el mundo, o sea, los paganos están diciendo, estas son las personas que están dañando todo lo que nosotros estamos creyendo, no de una mala manera, mala manera para ellos porque se les está acabando el negocio, pero buena manera para el reino de Dios porque Dios se está dando a conocer, está siendo conocido, está profundizando, está yendo más allá, entonces, yo los quiero animar y desafiar a que sean personas llenas del Espíritu Santo para que pueda estar al lado de nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros para que podamos vivir por medio de los frutos de este, el libro de Gálatas habla mucho acerca de lo que es vivir en el Espíritu, entonces, échale una repasada, vuélvelo a leer y date cuenta de que son cosas que podemos alcanzar, tenemos que dejar la mentira de que de pronto nos han dicho por tanto tiempo que es como, ah, no, eso es solamente para los santos, no, nosotros en esta época también podemos profundizar, también podemos vivir, también llegar un momento por medio de nuestra relación, personas van a ser sanadas, espiritual, física, mental, del corazón, van a ser sanadas también, pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que nosotros dejemos hacer, el Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso es tan importante, porque es Dios mismo que vive dentro de nosotros, Pablo cuando les escribe a los Efesios les dice, mira, yo oro para que el Espíritu de revelación y de sabiduría, no hay más Espíritu, solo hay un Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, yo oro para que el Espíritu Santo les traiga revelación y sabiduría para que puedan entender la grandeza que hay dentro de nosotros, que esa misma grandeza que resucitó a Jesucristo sobre los muertos vive dentro de mí, vive dentro de ti, no sé si te has puesto a meditar en eso, o sea, imagínate la fuerza, el poder que se necesita para resucitar a una persona, para crear al mundo y ese mismo poder es el que está dentro de mí, yo te quiero pedir de que tú seas consciente de estas cosas, que tú puedas profundizar en esto, que puedas tomarte un tiempo para orar, tienes la guía acá, puedas orar y decir, papá, yo quiero conocerte por medio del Espíritu Santo, yo quiero conocer quién eres tú, yo quiero vivir un día como vivieron el día de Pentecostés, de ser lleno del Espíritu Santo para profundizar, para ir más allá, por eso te animo a que leas Efesios y puedas profundizar en estas cosas, porque es muy importante, o sea, Dios mismo es el que nos capacitó para hacer esto, pongámonos a pensar en esto, mira, personas que lo habían engañado, personas que habían mentido y que lo habían dejado, hasta muchos de los discípulos volvieron a su trabajo antiguo y él les dijo, vayan, o sea, todo mi trabajo se los dejo en sus manos, ¿por qué? porque él sabe que por medio de nosotros él puede cumplir la obra y no es porque nos quiera utilizar como unos títulos, no, quiere utilizar quienes somos nosotros para que su reino sea glorificado, por eso tómate un tiempo, ora y medita con respecto al Espíritu Santo, papá, yo oro para que tu presencia esté con nosotros Señor, ayúdanos a que hay una revelación profunda cerca del Espíritu Santo que habita dentro de mi vida y que me ayudes a cambiar primeramente los falsos sistemas de creencias que tengo en mi mente y en mi corazón, en mi experiencia, ayúdame a no tener miedo sino ayúdame a que todo el temor sea expulsado por medio del perfecto amor y oro papá para que podamos experimentar días como el día de Pentecostés que nuestra vida sea un día como de Pentecostés que sea algo que marque y va a ser algo que nos impulse que haya un antes y un después para poder conocer la revelación que tú tienes y seguir profundizando cada vez más. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.